Fundador de Alcaeda y más claro debajo del lente, la muerte abrió la boca y Pacho me sacado de entre los dientes para el día siguiente, pregúntale, me he montado con él aparte y gente y vea, hablaste de mi hermana, Cusco y las familias se dejan en la aldea, es más, de letrea y rima, saca, te la espina, que el show de enamorarte y de casarte y de sacar canciones para doños para darle por el cascoyina, pero no quieres contar que la razón por la que con Anuel quieres guerriar es que te la pilló en un putero de Miami y te la puso a mamar. Bebé, sí, hijita, dijiste yo me como aquel vivo y luego el escupo muerto, qué raro, así más que dice, dicho, es que tú te los comes vivos y los escupes muertos, sí, Cusco, los vicos, yo estoy preso, pero qué sabes tú de la amistad y de su peso, de andar con el de los ojos blancos y eso, dos pistolas, 20 peines, 10, uno pegado y otro jugado a 140 en BM, bajando por el expreso, el tiempo vuela, te recuerdo de la historia, del martillo y de la sudadera, de la parte que no contaste, cabrón, cuando tropeaste al chamaquito con la directora en la escuela, te pongo los diamantes a revés, con la misma jifis que hablaste, te pongo a bailar ballet, ya yo estoy en otro sistema, cabrón, por eso no estoy tirando de la pared, petete, te voy a escribir dos canciones cuando la carrera te la griete, tú roncándome de tenis, rascabicho, yo no quiero ni amarrarme los gavetas, quizá vio otro capítulo que nunca se cerró, peligro, ran, can, 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 ese tema también te lo escribí yo, así te anotas, si tienes un muerto apuntado, es porque en palmas del mal has pisado una gaviota, hablas de movie, y cuando lo ves de frente se te ponen los ojos de gato con bota, ¿cómo estás tirando, cabrón? O es que tú estás en bancarrota, y mira quién viró, cabrón, el duro, la gota, y te tiene una razón, la liposcultura, y la micro, este, no sé si es liposición, pero con tanta cirugía plástica, cabrón, ya parece maricón, veo, veo, el Grinch le dejó el acapito, el pegado para el trineo, y esta te la hice, cabrón, en veinte minutitos del conteo, querido santa, tú hablas de crimen y de ola, de problemas y de cola, y quiero ver tu cara, cabrón, cuando toque cataño, y me meta Juanamati, Pacho, me devuelva mi pistola, Dios me libre de aguamanza, que sean de mis amigos, las manos si me alcanzan, porque al final del camino, no importan los problemas, el amor es quien inclina la balanza. Oye, así lo hace cualquiera facilito, diciendo cualquier cosa, cabrón, atiende lo que te voy a decir.